En el Estadio Municipal en Concepción, Fernández Vial logró un importante triunfo ante Unión Española, completando así 11 puntos, lo que le permite alejarse del fondo de la tabla de posiciones. Ante 2.331 espectadores, que pagaron 918.600 pesos, vialinos e hispanos jugaron un discreto partido, que fue dirigido por el árbitro Hernán Silva. En la primera etapa fue superior el cuadro visitante. A los 6 minutos, Juan González tuvo la gran oportunidad para abrir el marcador. Sin embargo, Gómez salvó desde la raya del arco defendido por Brunelli. A los 15 minutos, Aníbal González desvió apenas cuando el meta del vial no llegaba. A los 31, la vocación para inaugurar el marcador estuvo en los pies de Fernando Pérez, sin embargo, desvió la pelota. Definitivamente, Fernández Vial no caminaba, pese a que a los 31 minutos, un cabezazo de pajón y más tarde, un tiro libre de Vergara, inquietaron al meta crono. Sin embargo, en la segunda fracción, Fernández Vial mejoró su nivel de juego, aunque sin conformar totalmente a sus parciales. A los 24 minutos, el equipo que dirige Eduardo Cortázar tuvo la gran oportunidad para convertir. Un rebote ante tiro de Luis González lo recogió Vergara, desviando apenas el balón. A los 33 y 35 minutos, Cortés reemplazó a González y Valenzuela a Navarrete, en Vial y Unión respectivamente. Pero ello no varió el ritmo del encuentro. En los últimos minutos, Unión se refugió un tanto pensando tal vez en que un punto fuera de casa era también un buen resultado. Ello permitió al Vial irse decididamente al ataque. Cuando faltaban solo dos minutos para el término, Cisternas en jugada personal, erudió a tres rivales y con violento remate venció a crono, estructurando el 1 a 0 definitivo. Buena victoria de Fernández Real, que el próximo domingo debe enfrentar a Everton en Viña del Mar.